Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre dos temas en general y luego, como es costumbre, la sesión de preguntas y respuestas. El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. Entonces, la queja que recojo en mis giras es de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar por distintas causas. Y hay preocupación por esto, son sus viviendas, sus hogares, y queremos darles seguridad. Primero, de que no se va a desalojar a nadie y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras. Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit, como se está limpiando todo el gobierno de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal, a partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando. Entonces, vamos a pedirles a los servidores públicos, en este caso Román Meyer, secretario de Desarrollo Urbano y al director del Infonavit que nos expliquen, que nos expongan sobre este plan que se va a mantener en todo el sexenio. No es nada más un año y también se va a ir mejorando, es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista para irlo mejorando. Pero el propósito es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y que no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y por otros factores. Entonces, vamos a hablar de eso. Bueno, también nos acompaña el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Entonces, sí, pasamos a lo del Infonavit. Adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos ustedes. Buenos días al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Y buenos días también al secretario de Hacienda, el doctor Carlos Urzúa. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los trabajadores que seguramente nos siguen a través de sus redes sociales en este ejercicio informativo y democrático. El presidente me ha pedido que informe a ustedes sobre el programa que tenemos en el Infonavit para beneficiar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan y que enfrentan saldos crecientes en sus créditos del Infonavit. Pero antes quisiera hacer un pequeño diagnóstico sobre la situación de la política nacional de vivienda. Este diagnóstico que hicimos en conjunto, por supuesto, con el secretario Meyer, fue resultado de un recorrido por el país de hablar con los trabajadores, de escuchar sus necesidades en materia de vivienda y de ver las condiciones en que vivían en muchos desarrollos que precisamente el Infonavit había desarrollado. Y lo que encontramos es que del año 2000 al 2018 se siguió un modelo expansivo de vivienda en el que se hicieron desarrollos alejados de los centros de trabajo. Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió de haber puesto una piedra, porque eran lugares que eran zonas de riesgo. También se hicieron desarrollos que no cuentan hasta la fecha con servicios básicos como agua o electricidad. Y lo anterior tuvo como consecuencia el abandono de viviendas y sobre todo la insatisfacción de miles de trabajadores que habían invertido ahí su patrimonio. Por eso esta nueva administración y al mando del secretario Meyer se está impulsando una nueva política nacional de vivienda. Y ha sido enfático el secretario en que garanticemos el derecho humano a una vivienda adecuada, asequible, cercana a los centros de trabajo para los trabajadores. Y nosotros desde el Infonavit vamos a ser parte de esa nueva política nacional de vivienda. Y por eso queremos ajustar las líneas de financiamiento de los trabajadores, para entenderlos y atender sus necesidades. Vamos a impulsar, por ejemplo, un programa de autoconstrucción. Y en materia de cobranza social, que ya lo decía el presidente, estamos haciendo un nuevo esquema para que ya no haya despojos ni haya maltratos a los trabajadores. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primero, para diagnosticar qué ha pasado en materia de cobranza. Y segundo, para poder hacer un nuevo esquema que respete el derecho humano a la vivienda. Finalmente, vamos a apoyar a los trabajadores de menores ingresos. Estamos trabajando con los sectores económicos que se representan en el propio instituto, el sector de los trabajadores y el sector de los empresarios, para aumentar los montos máximos de crédito. Esto permitirá que los trabajadores de menores ingresos puedan efectivamente acceder a una vivienda. Esta nueva política se presentará el mes de abril en conjunto con la Política Nacional de Vivienda. Y para hacer todos estos cambios, hemos decidido que teníamos que tener dos objetivos institucionales de manera clara. Uno, ser una institución más eficiente. Y esto nos iba a permitir, por supuesto, cumplir nuestro segundo objetivo, que es dar más beneficios a los trabajadores. Y sobre el primer punto les quiero decir los avances que hemos tenido hasta la fecha. Desde el 14 de diciembre, que inició la nueva administración, nos pusimos como meta a ahorrar dos mil millones de pesos del gasto operativo del instituto. Lo que habíamos observado es que en el sexenio anterior el gasto operativo había crecido en un 80 por ciento, sin que el número de créditos aumentara. Es decir, se estaba haciendo simplemente más caro operar el mismo número de créditos. Y a la fecha, en tan sólo un mes, hemos logrado ya recortes por mil 200 millones de pesos, sin que se hayan afectado las metas operativas del instituto. Al contrario, en el mes de enero, hemos otorgado más créditos de lo que se había hecho en el mismo periodo de 2018 y de 2017. Hemos también propuesto al Consejo de Administración los lineamientos para un nuevo tabulador salarial para los altos directivos del instituto, que sean congruentes con las políticas de austeridad, eficiencia y buen gobierno que ha puesto esta nueva administración federal. Este nuevo tabulador, este nuevo salario, tendrá que ser aprobado por la Asamblea del Instituto en el mes de abril. Sin embargo, en el periodo que corre entre enero y abril, estamos haciendo un mecanismo de donación del excedente del salario de los altos funcionarios con respecto al del presidente de la República. También estamos haciendo una reestructura organizacional para evitar duplicidad de funciones y para poder optimizar las funciones que hoy realiza cada una de las áreas. Y finalmente, vamos a cambiar nuestro marco normativo en materia de compras. Hasta diciembre del año pasado, el 92 por ciento de lo que compraba el instituto era a través de adjudicación directa o de unos mal llamados procedimientos especiales que aplicaban a distintas materias de compras. Esto, por supuesto, queremos que se revierta. Queremos que la mayoría de las compras que haga el instituto sean a través de licitaciones públicas. Estudios internacionales han mostrado que licitaciones competidas pueden generar ahorros de entre 15 y el 30 por ciento de los recursos. Y se requiere que los trabajadores que nos dieron su confianza para administrar su salario puedan tener un instituto eficiente y austero. Y esto nos permite llegar al punto y al programa por el que estamos hoy aquí. Estos ahorros nos permiten presentar el programa Responsabilidad Compartida. ¿Qué significa este programa de responsabilidad compartida? Significa apoyar a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Vamos a cambiar sus créditos que hoy están denominados en salarios mínimos a pesos. Lo que nos dimos cuenta es que los créditos que se habían otorgado históricamente en el Infonavit, que estaban denominados en salarios mínimos, eran más difíciles de pagar para ciertos trabajadores, particularmente aquellos cuyo salario nominal, lo que recibían cada mes en su nómina, no crecía al mismo ritmo que se actualizaban el saldo total de la cuenta que se actualizaba con el salario mínimo o recientemente con la unidad de medida y actualización. Y esto hizo que los trabajadores, a pesar de que pagaban sus créditos y que seguían teniendo un empleo formal, vieran incrementarse su saldo cada mes a pesar de que pagar. Y nosotros hemos entendido y recogido la frustración que sienten muchos de estos trabajadores y por eso hemos decidido hacer este programa. Queremos, por supuesto, que los trabajadores sigan pagando, es una obligación el crédito, pero queremos que lo hagan en mejores condiciones. Por ejemplo, en este programa los que accedan van a obtener beneficios de descuento a su saldo total del 55 por ciento en promedio. También van a obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija y van a tener un apoyo mensual al pago precisamente para que ya nunca más en la historia del crédito vuelva a crecer su saldo mensual. Se va a quedar congelado en su última mensualidad y eso será el resto de la vida del crédito. Y esto podrá dar, sobre todo, certidumbre y planeación financiera a las familias. Algo de lo que nos ha dicho la gente, los trabajadores, es que no saben cada enero cómo se va a actualizar su crédito, cuánto van a pagar cada mes y van a tener que retirar dinero que podrían utilizar, por ejemplo, para alimentos o transporte en el pago del crédito. Con esta oportunidad les estamos dejando que tengan esta planeación financiera porque ya no van a pagar más de lo que corresponda a su última mensualidad. Hemos estimado que el total de trabajadores que entrarían en esta primera etapa es de 194 mil 875. Sin embargo, hemos estimado que a lo largo de esta administración podemos llegar a un total de 745 mil trabajadores en distintas modalidades de este programa y que cada año iremos anunciando. Por eso es importante que quienes no apliquen este año al programa sepan que cada año estaremos apoyando a los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de pago para sus créditos. Y lo importante fue cómo definimos al número de trabajadores y a los trabajadores universo de esta primera etapa. Y para determinarlo, primero pusimos a ver, nos pusimos a ver qué grupo tenía créditos denominados en salarios mínimos y que estuvieran vigentes. Además, nos pusimos como meta a focalizarle a los trabajadores que ganaran menos de cuatro salarios mínimos y queríamos beneficiar sobre todo a aquellos trabajadores que han sido constantemente cumplidos a pesar de la adversidad que ya les mencionaba. Otro criterio de selección fue que los créditos ya tuvieran una vida de 15 años, es decir, gente que constantemente ha pagado y sin embargo ha incrementado su saldo. Y además que su deuda fuera 1.5 veces mayor a lo que originalmente habían contratado. Tenemos casos muy particulares, por supuesto, digamos, son los menos, pero incluso hay gente que debe hoy, después de 15 años de pagar su crédito, cinco veces más de lo que se había contratado. Entonces, estamos focalizándonos en quienes más tenían esa deuda y sobre todo quienes habían estado cumpliendo a lo largo de la vida del crédito. También nos enfocamos a trabajadores que ya tienen más de 40 años y que por probabilidad su carrera salarial tampoco va a ir acorde al ritmo de crecimiento del salario. Todos estos criterios juntos nos dan la certeza de estar apoyando a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan, como nos los ha pedido el presidente. Y por eso quiero invitar ahora a los trabajadores para que puedan ver si son beneficiarios o no de esta primera etapa del programa. Y lo primero que tienen que hacer es meterse al portal bcmapesos.infonavit.org.mx y registrarse con su número de seguridad social o su número de crédito del Infonavit. Ahí mismo en el portal les van a decir si son o no son beneficiarios del programa. También, por supuesto, pueden acercarse a los centros de servicio que tiene el Infonavit a lo largo y ancho del país o hablar al Infonatel. En todos estos mecanismos se les va a informar si son o no son beneficiarios de esta primera etapa. Y de aquí, desde el día de hoy hasta el primero de marzo, estaremos, por supuesto, invitando a todos los trabajadores a que actualicen sus datos de contacto. Muchos de los trabajadores han cambiado de empleo o incluso ya no viven en ese domicilio, aunque su crédito sigue vigente. Y es difícil localizarlos. Y por eso queremos que en esta primera etapa actualicen sus datos con nosotros. Y a partir del primero de marzo, a esos 194 mil que hemos detectado para esta primera etapa, ya se les presentarán los beneficios en sus cuentas y en sus saldos. Y a partir de entonces podrán ser partícipes de estos beneficios. Cada año, como les decía, estaremos abriendo modalidades de este programa para ir avanzando a lo largo de esta administración, siempre cuidando, por supuesto, la salud financiera del instituto en beneficio de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Si les parece, desahogamos este tema y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas en general. Señor director, yo quisiera preguntarle que si ha encontrado tranzas del señor David Penchina en la administración del Infonavit, recordando que él fue presidente de la Comisión de Energía del Senado y quien delineó la reforma energética. Porque él, en su discurso de despedida, dijo que dejaba un Infonavit financieramente sólido con un portafolio de 1.4 billones de pesos y un patrimonio cercano a los 200 mil millones de pesos. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta sería ¿existe la posibilidad que el ahorro de los trabajadores que administran en Infonavit pasen a las administradoras del fondo para el retiro para que tengan mayor pensión los jubilados? Y finalmente, Infonavit reporta al Buró de Créditos la puntualidad o retraso de los trabajadores de Infonavit seguida esta práctica. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sobre el primer aspecto, quiero decirles que estamos, por supuesto, revisando cómo se encontraba el instituto. Hay que recordar que tuvimos la posesión a partir del 14 de diciembre. Estamos analizando, por supuesto, cómo se encuentra y estamos pidiendo, por supuesto, a la auditoría interna, que depende del Consejo de Administración, que haga una investigación sobre los procesos que se siguieron en la administración anterior. Sobre el particular del exdirector, lo que se tiene que decir es lo que ya hemos dicho aquí. Nosotros encontramos un gasto operativo que había aumentado en 80 por ciento durante el sexenio pasado y que no se otorgaban más créditos. Entonces, es importante revisar ese gasto operativo, sobre todo porque hubo partidas de gasto específicas del presupuesto que aumentaron más del doble en el año 2018. Entonces, estamos revisando todas esas partidas. yo en las conferencias de prensa mensuales que doy en el instituto estoy desahogando todos esos temas. Ahorita lo que nos convoca es por supuesto la ayuda a los trabajadores que menos tienen y más lo necesitan con el programa de conversión a pesos. Sobre el tema de las Afores, es importante sobre todo estar en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Creo que el objetivo que tenemos como país es aumentar la tasa de reemplazo y buscar la maximización del patrimonio de todos los trabajadores y en esa ecuación por supuesto el Infonavit es un jugador importante porque administramos una parte del salario y en ese sentido se tiene que ver la integralidad del patrimonio del trabajador, no tanto quién maneja el recurso en particular sino cómo maximizamos ese patrimonio para que al final de su vida laboral pueda tener un mejor retiro. Y la tercera pregunta era sobre el Buró de Crédito. El Buró de Crédito es una práctica que se empezó recientemente, también la estamos revisando. El objetivo de esa lo que tiene que ver es no apretar demasiado al trabajador, tiene un objetivo social que debería de ser indicativo. Actualmente se está usando de manera muy vinculante, pero debería de ser indicativo y lo que nos ayuda a ver es si el trabajador además de pagar su crédito va a poder pagar otras deudas que tiene por ejemplo en tiendas de autoservicio y demás que tiene pagos chiquitos, pues esos pagos chiquitos al final le quitan liquidez mensual. Entonces, lo que menos queremos hacer es que sea una carga adicional el pago patrimonial. Entonces, estamos revisando la práctica para ver si realmente tiene sentido en la originación de los créditos. ¿Cuántos créditos tiene hoy? El Infonavit vigente y qué porcentaje de estos pertenecen todavía o están denominados en salarios mínimos para tener una idea del monto del programa en su capacidad total. Bueno, actualmente el Infonavit tiene 5.5 millones de créditos vigentes, 3.9 millones están denominados en salarios mínimos, pero hay que recordar sobre todo que la cartera vencida en número de cuentas que tiene el instituto de 5.6 por ciento. Entonces, tienes a trabajadores que precisamente ha resultado como predecía el modelo, es decir, que su salario viene creciendo a un ritmo superior incluso al del salario mínimo y por lo tanto para ellos no resulta oneroso ese crédito. lo que estamos focalizando es aquellos trabajadores que precisamente no tuvieron una carrera salarial esperada como en el modelo y por lo tanto hubo este desfase respecto a la curva predicha. Pero lo importante también es que a partir del año pasado el Infonavit está otorgando créditos en pesos y una tasa fija que es competitiva en el mercado y eso ayuda sobre todo a la planeación de los trabajadores porque les da un panorama de cuánto van a ir pagando cada mes, ya no se tienen que esperar esto que pasaba cada enero de a ver cuánto sube el salario mínimo o en la UMA a partir de 2016 y estaban las familias con el Jesús en la boca. Entonces, esto ya no va a pasar porque ya estamos haciendo algo que tiene que ver con la certeza y la planeación financiera de las familias. Director, yo quisiera preguntarle si dentro de los programas que tiene previstos ¿qué se va a hacer con estos cinco millones de viviendas que se decía estaban abandonadas en el país por condiciones inhóspitas y por toda la serie de irregularidades que se presentaron como falta de servicios mínimos? Y bueno, y no sé si aprovechando la presencia del secretario de Hacienda nos pudiera adelantar ¿cuándo se presentará esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones? Considerando que para el 2025 el secretario será la primera generación de jubilados con el esquema de Afores y que bueno este propósito de aumentar la tasa el rendimiento en fin ¿cómo va caminando esta iniciativa en el Congreso? Sobre el tema de la vivienda abandonada yo creo que sí tenemos que tener un panorama claro efectivamente el Coneval y el Inegi detectaron en sus últimos datos un universo de cinco millones de viviendas abandonadas nosotros desde el Infonavit que además es la hipotecaria más grande del país hemos detectado el año pasado solamente el año pasado se abandonaron o tenemos registro de 58 mil viviendas pero cada año hemos visto un ritmo de más o menos 80 mil viviendas cada año entonces estamos estimando el universo que efectivamente tiene el Infonavit y con lo que el Infonavit puede hacer algo entonces es muy importante tener esta claridad estamos trabajando por supuesto con la Sedatu para que podamos tener un programa de recuperación de vivienda abandonada que tenga un sentido de recuperación del entorno urbano porque lo que había venido pasando es que agarraban esas viviendas abandonadas las subastaban a terceros para que las arreglaran pero arreglaban un pequeño número de casas y los acreditados los volvían a abandonar entonces estaban desperdiciando recursos de todos entonces paramos ese programa de subastas desde que llegamos el 19 de diciembre lo paramos y estamos diseñando en conjunto con la Sedatu mecanismos para que se pueda recuperar el entorno urbano con estas viviendas abandonadas pero sí estamos final primera vez vamos a estimar el universo y les daremos a conocer exactamente cuántas tenemos dentro de nuestra cartera hipotecaria eso es independiente por supuesto de casas que se hayan abandonado y hayan sido créditos otorgados por ejemplo por el Foviste o la banca nosotros sólo podemos ver lo que está dentro de la propia cartera del Infonavit entonces